Cuba Información En Rivas, Bacia Madrid, en el XV Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, vamos a conversar con una de las invitadas de las personalidades cubanas que han venido a este encuentro, Yailín Horta, directora del diario Gramma, a quien le damos la bienvenida, y Yailín, a quien le preguntamos cómo te sientes en este escenario de solidaridad, de amistad con Cuba. Bueno, José, me siento encantada, y también realmente es un privilegio poder estar junto a toda la audiencia que sigue, está fidelizada con Cuba Información. La calidez acá que uno percibe en un evento como este, también es muy gratificante, porque tener la posibilidad de pulsar el cariño que hay alrededor de las causas de Cuba, sentir la belleza de ese sentimiento de fraternidad, de solidaridad, pero además que sea también Cuba la motivación que une a tantas fuerzas progresistas de España, no solo a uno le genera orgullo, sino también sigue alimentando la esperanza, porque que Cuba no solo tenga capacidad de convocatoria y que aglutine esta fuerza, sino que además permita generar un proceso de articulación, de crecimiento, de madurez también política alrededor del ejercicio que significa la militancia en un encuentro como este, y sobre todo que permita además una estrategia concertada, eso también es un motivo de satisfacción y sobre todo nos da mucha, agradecemos mucho el hecho de que la lucha de nuestro país y su capacidad de resistencia los impire y más allá de todo eso, que también sea un motivo para que los diferentes compañeros se conozcan, interactúen y no se quede cada quien en su compartimento estanco, por muy noble que sea su causa, sino que ese tejido armonioso que se establece es una oportunidad también para las fuerzas progresistas del mundo. Yailín, bueno, desgraciadamente, y es una de las temáticas que aborda la solidaridad y estos encuentros, hay una enorme guerra mediática contra Cuba, dentro de la cual uno de los ítems de los mensajes es el tema de la prensa, el tema del modelo de prensa, en ese modelo de prensa cubano, el diario Gramma, vamos a decir que es uno de los buques insignia de la prensa cubana, me gustaría que me diras tu opinión, porque hay como una especie de imagen de que el diario Gramma es algo que está anclado en el pasado, que representa un modelo de prensa que no se ha movido, ¿qué puedes decir sobre esto? Bueno, a ver Manzanera, yo creo que toda esa reproducción de estereotipos, toda esa reducción hacia una visión totalmente reduccionista de la capacidad creativa de su colectivo, del modelo de creación que estableció un pacto ético con la verdad y una conducta moral que tiene un compromiso absoluto con las causas del pueblo y de la revolución, por supuesto que no iba a ser acogido por los grandes emporios hegemónicos de la comunicación, donde cada proyección editorial tiene entre sus incentivos no solo promover y respaldar los grandes capitales, sino también donde se entienda la comunicación desde una perspectiva comercial y también para solapar igualmente todos los que patrocinen y le pongan capital a tu medio de comunicación, también pones un manto sobre cualquier tipo de posibilidad de denuncia, sobre cualquier comportamiento que pueda tener esa empresa que justamente favorece a un medio de comunicación, o igual nuestra prensa no está contaminada con la publicidad, que sabes que también es determinante para los medios de comunicación para poder subsistir, pero a la vez empiezas a ceder espacios a intereses que no tienen que ver, o espacios que te alejan de la agenda mediática de la población y de las preocupaciones del pueblo. Entonces, claro que no puede tener una armonía o un entendimiento un modelo de prensa hegemónico que representa al gran capital con uno que represente los intereses del pueblo. Hay una polarización en ambas posiciones y además nosotros no defendemos la rentabilidad, nosotros defendemos justamente los valores de justicia social, de solidaridad, antiimperialistas, y eso hay que hacerlo desde la belleza, la profundidad del pensamiento y también en medio de una hostilidad creciente donde nuestra voz es la voz alternativa, es la voz alternativa pero que queda en minoría de cara a todas esas cámaras de resonancia que propagan una postura manipulada que demoniza también nuestras circunstancias y también, obviamente, forma parte de toda esa guerra planteada contra Cuba que es un proceso de emancipación y de liberación cultural. Granma forma parte de ese proceso, forma parte de la independencia y la soberanía nacional desde un modelo de comunicación que apuesta a la defensa de las bases sociales de la revolución y no de ninguna élite privilegiada económicamente. ¿Cuáles serían los cambios que ha tenido, por ejemplo, la prensa cubana y Granma en particular en estos últimos años? Bueno, los cambios sobre todo, recuerda que hay toda una base infocomunicacional que con el desarrollo de las nuevas tecnologías de pronto nos han puesto frente a otras realidades. De hecho, no podemos estar pensando el modelo creativo de Granma supera la rutina tradicional del lenguaje estrictamente impreso y todas sus posibilidades expresivas. Ahora estamos hablando de una transmedialidad, estamos hablando de diferentes canales de salida y de entender la comunicación en 360 grados y lo mismo tiene que estar Granma en su producto líder, que es el periódico impreso, porque nuestra mayor comunidad de seguidores todavía está muy arraigada a ese modelo o a ese soporte comunicativo, pero tienes que estar apostando también por salir justamente en la página web con sus otros seis canales de salida en diferentes idiomas, más las salidas en redes sociales, lo mismo en Facebook, en Twitter, en todas esas otras redes que se han ido imponiendo en este espacio, además monopólico también de la comunicación, y se convierte en una extraordinaria oportunidad llegar ahí, aunque ya sabes, bajo condiciones también muy asimétricas, porque el mismo Facebook cada tres meses cambia sus algoritmos y te condiciona también las posibilidades de posicionar tus contenidos. Y estamos hablando de que pide que para tú promocionar determinado contenido tienes que abonar una cifra y eso nos pone frente a un escenario en desventaja, más otras coyunturas también complejas, porque en ese espacio se busca la manera de construir también escenarios muy fuertes de asedio contra Cuba y de reducir. Ahí se generan también enfrentamientos muy fuertes en esos espacios, también de convergencia o de presencia, de todo más allá de que también es segmentado, porque hay unas burbujas que tú al final terminas compartiendo solamente con un grupo reducido de la cantidad de personas que tienes entre tus amigos. Eso tiene unos modelos que también llegan a ser muy discriminatorios y de alguna manera nos dejan una situación, pero hay que estar. Se convierte en una gran oportunidad, como diría el comandante en jefe, que Internet está hecho para los cubanos, porque es la posibilidad también de salir de ese mundo y mostrar la realidad de Cuba desde su cotidianidad, desde las voces que componen justamente esa participación popular. Otro de los ítems mediáticos anticubanos, vamos a decir, es el de la democracia. Siempre se nos dicen en los medios de comunicación que Cuba, en Cuba no hay democracia, no hay elecciones, la gente más o menos obedece a unas directrices. ¿Qué podrías decir a eso desde tu condición de diputada, porque eres miembro del Parlamento cubano, de la Asamblea Nacional, y miembro de una comisión constituyente que redactó, presentó una propuesta de constitución que después tuvo un gran proceso de participación que yo no sé si algún país del mundo lo ha hecho? A ver, mira José, ahí en ese caso vuelve a reproducirse la misma narrativa dominante cada vez que se aborde ese tema. Y lo que se procura, sabes bien que parte de la globalización y parte de la construcción de esos niveles de subordinación desde la clase imperial y dominante, lo que pretende es que su modelo es el perfecto y te empiezan a medir a partir de esa varilla. Pero vamos a entender que la realidad cubana tiene un modelo democrático tan auténtico como su propia revolución, tan único como su propia revolución, donde lo que sí no pierde ningún sentido es la vocación que tiene ese modelo democrático de poder del pueblo a través de diversas estructuras del Estado. Tenemos al Parlamento, el Parlamento es el... Ahí tenemos el órgano superior de poder de ese pueblo, de decisión del pueblo, donde se legisla a partir de esta novena legislatura, va a tener una participación extraordinaria y muy singular porque acabar de aprobar no solo una nueva Carta Magna implica también que se actualicen muchas leyes y eso generará una intensa actividad legislativa donde no se puede improvisar ni negar para nada el espíritu y la letra de lo que se aprobó en esa Carta Magna. Y bueno, el ejemplo ahora mismo, el ejemplo de participación popular y de cómo se concibió la redacción de esa constitución es un ejemplo muy elocuente de la democracia cubana. Estamos hablando que la democracia, aparte de la participación a través de todas sus estructuras y de todos sus sectores que la componen, pero estamos hablando de un proceso que incluyó a más de 8 millones de cubanos de una población que superan un poco los 11 millones, los integró en medio de ese debate popular en más de 135.000 reuniones ahí a nivel de cuadra, a nivel de finca, como le pueden llamar ustedes, en sus lugares de convivencia, en sus centros de trabajo y se convirtió todo el país en una gran asamblea constituyente. De hecho, nosotros fuimos 33 y cuando tú miras la composición que es responsabilidad, ocupa cada uno de los miembros, puedes advertir precisamente que se trata casi de Cuba concentrada ahí en ese espacio de decisión. Asesorados, por supuesto, por juristas, tuvimos especialistas que nos acompañaron, pero hubo una máxima en la que siempre nos insistió el general de ejército, Raúl Castro, en que al final, la verdad, la iba a tener el pueblo. Nosotros solo íbamos a estar elaborando un proyecto y ese proyecto se sometió a la consideración de esa población y, bueno, cambió en más del 60% ese proyecto. Allá están todas sus preocupaciones, todos sus intereses, pero fue sobre todo una manera muy auténtica desde sus bases democráticas, de seguirse renovando el consenso alrededor de la Revolución Cubana de una manera muy creativa y de una manera también muy desafiante, pero fue posible. Y ahí está, y es parte del resultado del éxito y la lógica que ha tenido también esa estructura a partir de la cual se sostiene la democracia socialista cubana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!